Música Claro, lo de Noah nos emociona y nos gusta mucho. Es un artista que llevaba varios discos antes de venir aquí por primera vez, que no es el típico artista que tiene un par de P's y acaba de sacar discos, sino que ya tenía una trayectoria y nunca había estado por aquí. Bueno, éramos muy fans de su música. En el caso de Noah, unimos esfuerzos también con Binaural, con Pablo, que también es un artista que le gusta mucho, y ahí dijimos, oye, vamos a ver si realmente somos nosotros dos o cuatro los frikis de Noah o hay más gente que se apuntaría. Y ahí dimos con que había más público. Eso fue hace un año aproximadamente, en febrero de 2016, que vino por primera vez. Y luego, en julio de ese año, trajimos a William Fitzsimons dentro del Gregg Festival y vino acompañado de Abby Gundersen, de la hermana de Noah. Y bueno, allí también charlamos con ella porque sabía que Noah había venido a través nuestro también. Y dijo, a ver si podemos en alguna gira venir juntos y tal. Noah, de hecho, cuando estuvo, también dijo, bueno, esta vez he venido solo, pero estaría bien igual la siguiente gira europea, a ver si puedo venir con banda, o con, al menos, pues con mi hermana, etc. Y quedó allí como un poco en el aire, ¿no? Pues ahora nos dijeron que había intención de gira europea de nuevo, que era posible que viniera con Abby, y con lo cual dijimos, oye, esto es para los fans que ya vinieron en su momento, más otras peticiones que teníamos ya acumuladas para que volviera. Dije, ostras, esto sería perfecto, ¿no? Verlos a los dos juntos y en alguna sala así, pues más íntima. Y por eso aquí en Barcelona decimos hacerlo en el CAD, en el Tradicionarius, que es con sillas, pues un poco un ambiente así íntimo para disfrutar de la música de Noah, pues como se merece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!